Seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin, botellas para arriba, sí, los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin, botellas para arriba, sí, los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gante? Me fue a Buche la Tecta. ¿Y dónde está mi gante? ¡Un, dos, tres, rego! ¡Un, dos, tres, rego!